Y yo, Austin, y somos amigos tuyos ¡Pero qué rico! Oye, hijo, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasa? Ando viendo a Zero White en Twitch, papá Mis audífonos ¡Pero qué pendejo! Oye, hijo, voy a necesitar que cuides la casa Lo que pasa es que tengo una cita Con una chica muy caliente que conocí por Tinder ¡Qué pendejazo, papá! ¿Cómo vas a conocer a una chica por Tinder? ¿Eres un pinche virgen? Por lo menos yo sí me doy el tiempo de conocer mujeres, cabrón No como tú, que te la pasas todo el pinche día en Twitch Viendo al pendejo de Zero White Eres un pinche fracasado, güey Eres un pinche fracaso, güey Te la chingada Al fin solos Oye, hijo, una disculpa Es que ya llevo rato sin mojar el churro, hijo Vamos a ver qué pinche película veo, cabrón Tengo un chingo para escoger, güey No mames Venom 2, ¿ya salió? Vamos a ver Venom 2 Hola, Eddie Ay, vamos a ver Qué pinche película veo, cabrón Está La de Ah, no mames ¿Venom 2? Verga Vamos a verla, esa no la vi, güey Esa no la vi en el cine Ay, vamos a ver qué hay en la pinche tele, cabrón Hola, Eddie No mames Venom 2 Esa no la vi en el cine, güey We are Venom No mames Solo los estúpidos pagaron 80 pesos en el cine para ver Venom 2, güey Yo con 10 pesitos Me compré esta madre y puedo verla Las veces que quiera, eh Nomás que se me hace raro que en el título diga El Venudo 2 liberando al carnoso Qué pedo, güey Vamos a verla Hola, Eddie Ahí te va mi venuda ¡Ajuevo! Acabo de contratar mi plan, amigos Sin límite, telcel de 100 pesos por dos semanas Ahora A aprovecharlos Ahí me agarra la señal Cómo tener un gran pene No mames No agarra el teléfono Se me hace que es porque hay mucha lluvia allá afuera No mames No agarra el teléfono Se me hace que es porque hay mucho aire allá afuera No mames No agarra el teléfono Se me hace que es porque hay mucho sol allá afuera No mames No agarra el teléfono Se me hace que es porque hoy es viernes Oye, hijo ¿Qué estás haciendo, güey, eh? Pues nada, papá Viendo el último directo del año de ¡Sigo, güey, es el Twitch! ¿Por qué? Bueno, hijo Yo sé que no fui un muy buen padre este año En lugar de pagar tus estudios Me gasté el dinero en prostitutas Y tu mamá nos abandonó Eso es más por tu culpa Porque estás todo pendejo, ¿no? Pero Mira, hijo Te quise recompensar Y te compré esto, cabrón No mames, papá Es para mí Ah, huevo Que es para ti, güey Y también te compré esto ¡Feliz Navidad, hijo! Ah, huevo Papá, eres el mejor ¡Te quiero mucho! Ese es mamón Lo siento, hijo Es que se me atravesaron Siete prostitutas Y ya nada más me alcanzó Para la caja Pero cálalo, güey Cálalo, don Chuy Me dijo que el maíz molares Está chido No mames Y en el maíz morales Viene un pinche disco Todo culero No sea pinche malagradecido Y póngalo, cabrón Ok, pa Papá, eso es el maíz morales A huevo, hijo ¿Es el maíz molares? Tu telaraña me la pasa por los huevos ¿Qué telaraña? Te la chupo ¿Qué pasó? Hoy se estrenó Spider-Man No Way Home, papá Y no consiguió entradas para ver el estreno No eres el único, hijo Tu abuelo Chabelo también está llorando en el baño Porque no consiguió entradas Mamá, me chapaste mis nalgas ¿A qué no ganaba el Atlas? Pero para que vean que yo sí me preocupo Por ustedes, cabrón Fui con Don Chewie E hice de todo Para que me consiguiera Spider-Man No Way Home, pirata Papá, estaba viendo a Zero White en Twitch Ni eso pudo alegrar mi día Tú con ese detalle Acabas de alegrarme Todo el año A huevo, hijo Soy la verga Spider-Man No Way Home El Spider-Man contra el Doctor Ortopus El Galarto El Duende Muerde El Porón Garenosa Y el Erecto Hijo, creo que no Deja, pongo la pinche película, papá No, hijo Quítala, quítala Hola, Peter Doctor Ortopus Peter, chúpame las bolas WOOOOO ¡Gracias!